Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas bloquearon para exigir la atención a cuatro problemas que ellos presentan. Bajo el argumento de generar presión para que el Tribunal Agrario dé respuesta a cuatro expedientes que son atendidos por este organismo de Procuración de Justicia, este martes 2 de agosto, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y del Partido Unidad Popular, cerraron la circulación de Calzada Héroes de Chapultepec y la calle Díaz Quintas, violentando así el derecho a libre tránsito de las y los conductores de esta vialidad. Los compañeros que están en la puerta también grítale para que escuchen allá adentro, que no somos uno. El abogado e integrante de esta organización, Joaquín Leo Hernández, dijo que estaban conscientes de esta afectación, pero señaló que no estaban protestando de manera agresiva. Reconocemos esa situación que siempre es una medida inadecuada, pero nos obligan a esto. Nosotros no concurrimos a esta situación también de forma concurrente, pero hoy nos toma en esta situación y lo tenemos que hacer. Nosotros no somos tan violentos, si nomás cerramos la calle nos vamos a confrontar con la gente, nomás en que nos den una respuesta adecuada. De acuerdo a lo declarado por el integrante de esta organización, en el mes de abril, el Tribunal Agrario se había comprometido a dar respuesta a estas problemáticas, luego de una protesta similar por habitantes de Tenatze de Zaragoza, San Miguel de Río Dulce, en Cimatlán de Álvarez, cuatro venados y los desalojados de las colonias El Coquito, Lomas de Quío y Los Mangales, en Santa Cruz, Jocotlán, quienes han protestado constantemente para recibir atención a estas problemáticas. Hoy que nos dijeron que vinieramos porque teníamos respuesta en nuestros planteamientos, tanto en Tenatze de Zaragoza como en Río Dulce, pues no vemos la respuesta. Hoy están los compañeros, algunos de los compañeros de la dirección política con el dirigente allá adentro, esperando pues que nos demuestren de manera práctica con los acuerdos donde ya hicieron algo más, pues de lo que nos dijeron hace como cinco meses. Carlos Alberto Torres, NMAS. Gracias. ¡Gracias!